Al primero en español, gracias. Sí, hermano. No, sí, que me hicieron en inglés todo este tiempo. Lo logramos, tenemos un superhéroe latino, por fin, Méxicoamericano, Méxicocolombiano. ¿Cómo te sientes, hermano? No, es que no sabía cómo... Nunca había visto esos cuatro minutos que presentaron. Entonces, para mí, ahorita todavía estoy como en un momento de como flux. Procesando. Procesando todo eso, procesando cómo se ve el Red Hulk. Que eso también, eso no lo esperaba. No me dijeron nada sobre qué es lo que iban a meter. Entonces, para mí es como... Es un orgullo ser mexicano, colombiano y representar. Y mi familia en México que compró el Happy Meal con un juguetito. Sí, los juguetes ya están por todas partes. Sabemos que vas a ser Falcon. Eres Falcon. Soy Falcon. ¿Cómo se siente decirlo ya al mundo? Bueno, es que mi familia ya sabía porque les dije. No digan a nadie, pero les dije. Pero no, se siente como... Es un orgullo completo. Que los latinoamericanos y las aves están conectadas. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, ser mexicano, obviamente la águila es un símbolo increíblemente importante. Ser Falcon, para mí, espero traer algo igual de poderoso al cine. Bueno, ahí lo tienen, el primer superhéroe mexicano. Podemos decirlo así. Sus padres son mexicanos y colombianos. Y ahora se convierte oficialmente, ya lo podemos anunciar, es Falcon. El buen Dani Ramírez. Que, bueno, ahora será como el sidekick del Capitán América, de Sam Wilson. Y se enfrentarán contra el líder y contra Red Hulk. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.